No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, no hace falta que te quedes No hace falta que te insista, no hace falta que te llore Si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo, no hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo, no hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que me insista, no hace falta que te llore Si nos veremos arriba, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado Tu amo, tu amo, tu amo, tu amo, tu amo, tu amo, tu amo Gracias